LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en un nuevo programa que además tiene historia. ¿El por qué? Pues, hombre, generalmente los invitados e invitadas, pues, contactamos con ellos, ellos contactan con nosotros y el programa de hoy, pues, surge de un tuit, el poder de Twitter, de la plataforma, una de las redes sociales, pues, más usadas a nivel mundial en el que, pues, David y yo nos levantamos un día y vemos sorprendidos y extremadamente agradecidos, pues, como la comunidad de Forocoches o, al menos, obviamente, su perfil, pues, nos comunicaba que, oye, que son fans del podcast, que nos siguen de hace tiempo y que sería, pues, una gran oportunidad, pues, tener, como no, a Alex Marín, que hoy nos acompaña para poder charlar con él y conocer, pues, un poquito más allá de lo que es toda esta aventura de Forocoches, ¿verdad? Así que, oye, hoy tendremos muchísimo de que hablar. Yo no me enrollo mucho más, que ya sabéis que las introducciones se acostumbran a ser largas, pues, ¿qué no puedo evitarlo? Así que vamos a dar la bienvenida a David Tomás. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, contento aquí de hablar de Forocoches. Es una de las comunidades más importantes de España, si no la más. Y, nada, con ganas, con ganas de que nos cuenten toda su historia. Brutal, brutal. Sin duda, el gran impacto de una comunidad como la de Forocoches. Hoy intentaremos descubrir orígenes e, incluso, pues, cómo se ha llegado hasta ahí, sin duda. Pero antes, como siempre, toca repasar el que es, pues, obviamente, lo que hoy nos propones. David, adelante, el reto líder. Pues sí, acabamos ya casi el año, nos quedan dos semanitas más y el reto de este año es cambiar una de nuestras rutinas. Todos tenemos una serie de hábitos, de rutinas que están incorporadas en nuestro día a día y lo que propongo esta semana es cambiarlas. Imagínate que siempre usas la misma ruta para ir al colegio o llevas a los niños por el mismo paseo o a la misma hora desayunas. Lo que te propongo esta semana es que cojas una de tus rutinas y hagas algo radicalmente opuesto. Pues cambies la ruta, cambies el horario, hagas algo distinto a lo que sueles hacer, bueno, para ver si tienes ahí, pues, nuevas ideas, nuevos inputs o nuevas formas de hacer las cosas. Qué bueno. Oye, lo que sería un cambio de aires, pero aplicándolo físicamente, ¿no? Así también, oye, dicen que un buen paseo oxigena el cerebro y al menos también te hace olvidar, según qué, dolores de cabeza y te hace llegar, pues, incluso a conclusiones, ¿no? Que fluya, que fluya todo lo que tengamos ahí en el cerebro, que es bueno, que es bueno que fluya y ahí es donde aparecen las mejores ideas. Alex Marín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí para contaros cosillas. Es claro que sí, oye, el placer es absolutamente nuestro, que precisamente lo que plantea David, este reto líder que cada semana nos plantea y que comparte en redes sociales, ¿qué rutina cambiarías tú? Pues mira, eso me ha resultado curioso porque es algo que hago habitualmente. Me gusta mucho cambiar la rutina, así que el cuerpo no se acostumbra a hacer siempre lo mismo, el cuerpo y el cerebro. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues fantástico y es bueno que lo tengas claro, porque sí que es verdad que los retos líderes de David a veces son complejos, cada vez, al menos implican cierta reflexión. Y eso es bueno que lo tuvieras, pues obviamente ya pensado. Oye, pero lo que no sabemos si ya lo tendrás preparado, ¿no? En este caso, si has tenido ocasión de escuchar nuestro podcast, pues que es para ti un lunes. Vamos a por esa pregunta que tantas personas, más de 200 personas ya han respondido y que tenemos ganas de saber qué es lo que, oye, en este caso, pues nos contestas tú. ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bien, pues para mí realmente no lo considero como el primer día, no considero que empiece el lunes y acaba el domingo la semana, sino que es como continuo todo. Le doy una especie de continuidad, no sé, quizás sea por el tipo de trabajo, que a mí me da igual que sea fiesta, que sea domingo, que sea entonces el lunes. Lo veo como un día más, realmente. O sea, que no es el inicio, no es que inicie algo. Qué bueno. Bueno, eso está bien, eso está bien. Está cada vez cambiando más, ¿verdad, David? Que las semanas laborales, pues, oye, pues según los proyectos y cada vez más, pues hay ese periodo y proceso de adaptación, pues que empiezan, no tienen por qué empezar el lunes, claro, David. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la forma en que trabajamos cambia, ¿no? Y ese trabajo, oye, de una hora concreta a otra y que se te cae el boli, yo creo que esto ha cambiado. Y lo vemos en nuestros invitados e invitadas, que todos, pues los lunes al final son un día positivo y seguramente, oye, después de la pandemia veremos cómo aparecerán nuevas formas de trabajar y quizá, pues, oye, bueno, el fin de semana, pues puede ser más corto, más largo, pero lo importante siempre es que el lunes empieces con ganas y con energía, que esto es lo que hacen nuestros invitados. Yo, mira, antes de empezar a hablar, Alex, de tu trayectoria, me estaba fijando porque me he conectado a LinkedIn, a tu perfil, y fíjate, mira, sabes que LinkedIn tiene otros usuarios que han visto, es decir, gente que te visita a tu perfil, también visita el de Mariano Rajoy, el de Albert Rivera, el de Pedro Sánchez, está también Gerard Piqué, o sea, tienes aquí toda una serie de personas ilustres y relacionadas con la política. No sé yo si estás tú metido en algún tema que tenga que ver con la política o eres tan influyente como ellos, que yo esto creo que el tema va por aquí. Es curioso, igual quieren ver en qué me posiciono, porque nunca me he posicionado en nada, realmente soy una especie de apolítico en ese sentido, no sé, es curioso. Hombre, tenéis capacidad, tenéis capacidad de mover gente, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos, y luego empezamos con tu trayectoria, la historia de los mariachis, cómo ha ido esta historia, que ha funcionado mucho. De trampa, ahí sí, ha sido bastante buena, porque mover algo así en Washington no es lo mismo que en España, en España ya se han hecho varias cosas de este estilo, pero moverlo allí ha estado, la gente se pensaba que iba a ser churros, que es como se denomina cuando donan dinero para una causa y después ese dinero desaparece. Pues se pensaban que iba a ser eso, pero no, al final salió bien. Hubo un chico allí en Washington que se encargó de organizar bastantes cosas, contratar los mariachis, quedar con ellos, grabarlos, estuvo muy bien. ¿Y tuviste algún tipo de problema burocrático, algún incidente, no ha pasado nada con la CIA? Nada, no, porque fue algo que se organizó súper rápido, al final son los propios usuarios los que lo montan, se encargan de recaudar el dinero en una cuenta Paypal, y es algo, nada, que en una tarde está montado ahí, la gente cuando quiere se organiza muy bien. Hombre, eso yo creo que ejemplifica muchísimo la capacidad organizativa que tenéis ahí, ¿no? Y que efectivamente hace que la capacidad de llevar a cabo movimientos o propuestas o performance de este tipo, que esta está muy bien buscada y yo creo que le vaya bonito, pero que le vaya lejos a este señor Trump. Pero sí que es verdad que destaca el hecho de años y años de irse organizando y ahora donde tenéis una capacidad tan grande como para tener una respuesta rápida y efectiva a la hora de movilizaros, ¿no? Ahí uno de vuestros puntos fuertes. Sí, pues al final, digamos, la experiencia que tiene la gente de casos anteriores, pues ya les va dando un entendimiento de cómo hacer las cosas, cómo organizarse, qué funciona, qué no, y al final sí que es cierto. Pero siempre tiene que haber alguien que sea un poco, digamos, líder que se encargue del tema o un grupo pequeño para que funcione bien, sino cuando hay demasiada masa de gente haciendo algo, se complica. Sí, eso también, eso también es verdad. Oye, David, yo creo que ha llegado ahora sí el momento porque realmente si es por iniciativas y proyectos que han llevado a cabo la comunidad de Foro Coches, pues aquí tenemos para un especial, muy especial, sin duda, y largo. Que seguro que tendremos ocasión de repetir una buena charla con Alex Marín en su momento, pero ahora toca conocer aquello que quizá muchos no conozcan y que evidentemente, pues oye, Alex, aquí cuentas hasta donde tú consideres los orígenes de nuestro invitado, David. Sí, exacto. Fíjate que mirando LinkedIn, tú desde el año 2001, mayo de 2001, Chief Executive Officer de Foro Coches, o administrador, como te quieras llamar, pero nos interesa, oye, el antes de Foro Coches, o sea, tú cuéntanos qué estudiaste, tipo de educación que te dieron tus padres, ¿dónde te imaginabas? O sea, si pensabas nunca estar gestionando un proyecto como el de Foro Coches y sobre todo luego cómo sale esa chispa para crear el proyecto. Sí, pues yo desde pequeño siempre me encantaron los ordenadores. Era mi pasión ya de, dice, no me acuerdo yo, pero mi padre dice que con 3, 4 años ya estaba ahí encima de sus rodillas teclando en Basic cosas, ahí copiábamos de revistas jueguecitos y cosas. O sea, siempre ha sido mi pasión y en todo el colegio, instituto, toda esa parte, siempre he estado con ordenadores, con juegos. Y cuando descubrí internet fue cuando se me abrió un mundo de posibilidades. Cuando empecé con temas de ingeniería inversa también, de cracking, de protección de software. Eso era lo que más me apasionaba también en juegos como Quake, ese tipo de cosas. Además que negocio, para mí siempre ha sido diversión y lo hacía todo por ese tipo de... por ser una afición, por ser mi pasión, que es lo que siempre se dice en estos temas, pues lo era. Y entonces... Estuve ahí de estudios y tal, no sé, tampoco estudié, estuve en primero en ingeniería de telecomunicaciones, pero vamos, tampoco me, no me gustaba nada. Yo en ese momento me iba a la biblioteca, me metía en la sala de proyectos de ordenadores, ahí yo iba primero, era para los de final de carrera, que recuerdo que me echaron de la sala. Llegó ahí un profesor y dijo, ¿tú qué haces aquí? Y yo nada, no sé, me había colado ahí con un fallo que tenía Windows NT en ese momento que entraba sin usuario. Dijo, ¿cómo has entrado tal? Y nada, me echaron de allí. Y duré hasta diciembre en la universidad, realmente estuve de septiembre a diciembre. Y a partir de ahí fue cuando empecé ya 100% con los proyectos. Con los de ingeniería inversa inicialmente, que tenía varias páginas bastante conocidas del mundo del cracking. Y luego ya empecé con otros portales de enlaces, un metabuscador, Megasearch, diferentes cosas, que fueron bastante grandes fuera de España. En España, hasta que no empecé Foro Coches, realmente no tuve nada grande, que fue en 2003. Vale, o sea que digamos... He ido saltando y muchas cosas, pero vamos, es una... Va a hacer tanto tiempo ya, va a hacer 18 años ahora mismo Foro Coches, en marzo. O sea, es una web ya legendaria. Pero entonces tú antes de Foro Coches ya habías montado otros proyectos. Sí. Y los montas tú solo, los montas con otras personas. ¿Cómo se te ocurren las ideas? Un poco, cuéntanos cómo fue. Era lo que entonces, que ahora ya se terminó casi, se usaba muchísimo menos, webmaster, ¿no? El webmaster, vamos, que al final eres como el hombre orquesta, que haces todo. Que haces el SEO, el marketing, la parte técnica, el diseño, sabes un poco de cada tema. Y en la época del 2000, pues era más sencillo, montar webs y hacer ese tipo de cosas. Programar, un poco básico en Perl, en PC, con Sales Script y ese tipo de cosas, CGI. Y pues poco a poco fui evolucionando, pero nunca he crecido a nivel de equipos. Me mantuve un montón de años yo solo, haciendo todo. Que, no sé, por una parte, para mí ha sido súper cómodo trabajar así, porque al final yo me organizaba, nunca he tenido reuniones, nunca he tenido aquí dedicar tiempo a dirigir gente o a organizar cosas, sino que yo quería hacer algo y lo hacía. Y era súper rápido todo, era, no sé, yo creo que el ser tan rápido me ha beneficiado mucho también, para poder estar ahí delante con Foro Coches y otros proyectos que tengo. Por ejemplo, Todo Relatos, que lo creé antes que Foro Coches, en 2001, y hace ahora 20 años va a hacer. Es la mayor web de relatos, de literatura erótica de España, vamos, de España, del mundo castellano. Y no sé, es la velocidad de procesar cosas y de hacer cosas. Y siempre, entonces tú siempre has trabajado en casa entonces, ¿no? O sea, has trabajado por tu cuenta, con tu horario. Porque esto, vamos a ver, o sea, yo que también estaba ya en internet en esa época trabajando, era una cosa rara, ¿no? Es decir, que sí que los que estábamos en internet, yo en ese momento pues también trabajaba con muchos webmasters, que le, nosotros les poníamos publicidad en sus páginas, en sus páginas web. Y, bueno, en ese, era algo muy friki, es decir, era algo que el mundo, entiendo que la gente, tus amigos, muchos no te entenderían. No saben, es que no decía yo a qué me dedicaba. Cuando alguien me preguntaba, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Decía un poco, pues a seguridad informática, porque era algo que un poco, seguridad de servidores, administrar servidores, porque no entendían muy bien cómo podían venir ingresos desde la publicidad, no sé, la gente no entendía o te veía como un friki raro ahí y pasaba de decirlo. Por eso no he mantenido mucho tiempo en la sombra. Incluso, por coches, hasta 2008, 2009, no hice entrevistas ni aparecía por ahí, estaba oculto. Y eso, trabajaba. Por eso digo que los lunes para mí es un día más, porque siempre he estado acostumbrado a trabajar, me da igual que fuera domingo, día 31 de diciembre o lo que sea, trabajaba todos los días. Oye, ¿y eso para equilibrarlo con tu vida personal? ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha sido un problema para ti? Es decir, en algún momento has dicho, oye, es que no puede ser, ¿no? Estoy todo el día, lo que se conoce como estar ahí en pijama con el ordenador. ¿O has podido mantener una vida más o menos equilibrada, pues, con amigos, deporte, vida social? ¿Cómo ha sido un poco tu día a día? Sí, esa parte es muy importante en la forma de trabajar, esto de trabajar 24 horas. Ahí, gracias a mi madre, que un día, con 20 años, cuando estaba ella, que había dejado la uni y ya estaba todo el día, me dice, venga, vete al gimnasio empieza, porque si no, no puede ser que estés aquí todo el día. Y empecé con el gimnasio en esa época, a los 20, 21 años, y hasta ahora, tengo ahora 40, voy a hacer 41, y no he parado de hacer deporte, gimnasio, y de hecho es una de mis, casi diría que se ha puesto en primera posición, por delante de la tecnología y de internet, el tema del deporte, nutrición, salud, nada de eso, casi sé más que de esto ya, porque me estoy poniendo más al día y actualizando continuamente. O sea, que lo he compaginado bien, y luego con familia, tengo dos niños, y bien, más o menos lo tengo todo. Lo cuadrado, por la mañana, pues van al cole, tengo yo tiempo para trabajar, hacer cosas, o sea que, bien, lo organizo bien, por eso, tengo una vida bastante tranquila ya y organizada. Que de aquí cuatro días, entonces, montas foro salud o foro deporte, ¿no? O sea, igual ya lo has montado y no lo sabemos. También lo tengo tranquila por eso, porque he dejado de hacer nuevos proyectos y de montar cosas. Ahora me he encargado mucho de organizar, delegar tareas, las tareas típicas que te comen el día a día, pues las voy delegando. Entonces, tengo mucho más tiempo, pues, para dedicar, pues, para mí, para mis hijos, para viajar. Bueno, ahora no, porque no se puede, pero, por ejemplo, el año pasado y el anterior estuve viajando un montón, estuve, creo que en diez países distintos. Me iba una semana así y otra me quedaba aquí así. Y, bien, un poco, pues, vivir, disfrutar de la vida también, porque si estás todo el día creando cosas nuevas, vas trabajando y eso no disfrutas de la vida, que se acaba. Súper importante, claro, que si hay que encontrar ese equilibrio, sobre todo que hagas lo que a ti te apetece y te gusta. Y, oye, y ahora tienes equipo, entonces, es decir, Procoche, ahora hay un equipo que trabaja, entiendo, en remoto o son freelance con los que vas apoyándote? Sí, hay una mezcla. Trabajan en remoto, bueno, la mayoría de todos con horario libre, sin nada de, lo típico de ocho horas, entras a tal hora, ahí sales a tal hora, porque es, como yo, nunca he trabajado así, pues, no lo concibo ese tipo de actividad. Tenemos un chico, Edu, que se encarga de toda la parte de gestor de marketing, hace algunas tareas más por ahí, pero, sobre todo, especializado en marketing. Luego tenemos para redes sociales, ahora otro chico que se está encargando de llevar todas las redes, gestionarlas, una cuenta de Instagram, que ya nos pasa ahora de 200.000 y tal, que era algo que no habíamos movido mucho, Twitter, Facebook, todo esto. Y luego también una chica que se encarga de temas de control, de responder los correos, un poco de soporte, que se compagina con un servicio que tenemos también 24-7, que atiende el tema de reportes, control de contenidos. Es un equipo pequeño, pero muy optimizado, digamos. Luego la parte técnica, también con un delegado a una empresa, que antes lo hacía yo todo, y era una locura. Y ahora está con una empresa de Barcelona. Y, bueno, un poco todo, pues, eso, automatizado, que es lo que también, otra de mis obsesiones, el automatizar tareas. Pero esto que cuentas es muy curioso, ¿no? Es decir, es verdad que las personas que hemos estado en el mundo online, pues, lo has vivido desde hace muchos años, ¿no? Que ves que se puede trabajar así, pero para muchas personas es nuevo. Es decir, esto es, para ellos es nuevo. Es decir, ostras, yo no me imaginaba, pues, que te voy a tener un trabajo como el que tienes tú, en el que, bueno, te organizas como quieres, usas la tecnología para justamente automatizar, para facilitarte la vida. Y, bueno, es una forma distinta de vivir y que, afortunadamente, creo que va a ir llegando a muchas más personas. Y yo tengo una pregunta sobre el foro coches, ¿no? Tú lo montas, no sé si con intención o sin intención, pero cuéntanos ese principio y cuándo te das cuenta tú que aquello iba a tener la fuerza que tiene. Bien, pues, yo realmente monté otro foro de coches también del Renault Laguna, exactamente, porque fue el primer coche que me compré para hablar sobre ese coche. Y no me salió muy bueno ese coche. A los dos, tres años quería cambiarlo y busqué foros de coches por ahí y no encontré nada. Había algunos, pero funcionaba muy mal, se caía a los fines de semana. Y dije, pues, monto el mío, que ya tenía experiencia. Y lo monté, el foro. Y, aparte, estaba el dominio libre, pues, perfecto. Nada, y lo monté, nada, en cuestión de unas semanas. Tampoco tardé mucho más. Y, poco a poco, la gente empezó, como era el único foro que funcionaba bien, empezó a pasarse a él. Y fue creciendo. 2003, fue un crecimiento muy lineal. Cada año iba creciendo, iba entrando más gente, iba aumentando. Ya la gente se quedaba en la sección off-topic, que en este caso es el general. Iban, cuando acababan de hablar de coches, empezaban a hablar de otros temas, de política, de deporte, de me alfa a mi pareja, no sé qué, qué móvil me compro, de cualquier cosa. Y fue creciendo poco a poco, poco a poco, y hasta hoy, que ha seguido creciendo desde entonces. No, no, es increíble. Para mí hay dos, seguro que hay más, pero que yo tenga ahora en mente, dos sites que son un ejemplo en España, que son foro coches, por la comunidad que habéis creado, y mil anuncios, que prácticamente sin recursos monta un monstruo. No sé si sois amigos los dos fundadores, pero si os juntáis a los dos en una sala, ahí, vamos, la liáis en parda. Es Ricardo, me parece, ¿no? Se llama el fundador de anuncios, que lo vendió hace unos años, que siempre se ha mantenido ahí en la sombra, no iba a eventos. Yo en la época de Webmaster, del 2000, el 2000 y pico, siempre sí que iba a bastantes eventos, de vez en cuando, y por ahí nunca le veíamos. Siempre era alguien ahí oculto, en su tierra, por ahí, también como aquí. Yo soy de Palencia, de Badajoz, ciudades pequeñitas, de provincia, por ahí, que se pueden hacer cosas muy grandes. El diseño compartimos, el diseño prehistórico, eso sí, pero que bueno, al final tampoco hace falta un diseño ahí, último modelo, para que haya una comunidad o un servicio, como el caso de Webmaster. Claro, lo que tú has dicho, lo importante es que funcione, ¿no? Que a veces son pequeños detalles que cambian en un proyecto, es decir, que a veces son, oye, que ese servidor vaya un segundo más rápido, o que sea fácil, pues, responder, estas pequeñas cosas que muchas empresas o personas se complican la vida y la solución es justamente el minimalismo, de que, oye, hagamos lo más sencillo posible, lo más ligero y que vaya rápido. A mí, oye, me interesa un poco también hablar de la comunidad en sí, ¿no? Si no me equivoco, si tú eres de Foro Coches, te llamas a ti mismo un surmano, ¿no? Es el nombre que se usa. Sí, es como se llaman entre, nos llamamos entre surmanos, sur, sur. Exacto, sur también, ¿no? Sí, 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 exacto. Oye, no sé si llegas a hacer amigos dentro de la comunidad y luego a mí me gustaría que cuentes para ti la cosa más increíble que ha pasado, ¿no? Que han sido muchas las que habéis hecho en todos estos años, pero a ti la que más te ha sorprendido, la que más destacas. De acciones, por ejemplo, cuando se juntan para hacer el bien, digamos, hace poco han recaudado un montón de, creo que fueron 25.000 euros, para comprar consolas para niños con cáncer y tal, que es una acción que lo hace. No es algo ahí para dar, para que la web se busque méritos ni nada, es algo que monta la gente por su cuenta y eso fue una pasada, porque un montón de gente dando de entre 5 y 5, 5, 10 euros, 10 euros, 50, y fue una pasada. Y pusieron un montón de fotos, cómo les llevaban las consolas, había los chicos en los hospitales. Esa acción fue muy buena. Un chico ahí encargado en Barcelona de mover todo también. Siempre tiene que haber alguien que lidere, digamos, porque eso es muy importante, si no hay descontrol. Pero no sé si acaso salió todo súper bien. Esa es la acción que, la más destacable, aunque había muchas otras. Me felicitaron, por ejemplo, de la Guardia Civil, porque se salvó a un chico que se iba a suicidar. Avisaron desde el foro, le localizaron, hicieron lo que se conoce como un CSI y localizaron dónde vivía y fue allí la Guardia Civil y sí que le pillaron las pastillas y tal y estaba a puntito. Y avisaron a los padres y tal y le salvaron. Era un caso ahí que estaba muy deprimido y tal. No sé, ha habido muchísimos casos, muchísimas situaciones. Fíjate que interesante, que mucha gente conoce los más mediáticos, que si John Cobra, que si no sé qué, todo lo que habéis hecho, pero al final los más importantes son estos, los que ves que cambian vidas y que ayudan a gente. Sí. Y luego esta parte también, esto es muy curioso, o sea, el hecho este de que hay gente sin estar organizada, que por moto propio coja la bandera, se ponga adelante y se ponga a tirar de un tema, que esto para muchas personas les cuesta de entender, que alguien quiera dedicar su tiempo, en cambio es algo que en la comunidad es muy común, que haya personas que lideren causas. Cierto, sí, sí. Y además no lo hacen por buscar un mérito o por un interés económico o crecer en sus cuentas. También el hecho de que Foro Coches no tenga, o sea, una motivación intrínseca para escribir, que lo haces porque te gustan o porque te van a subir los seguidores o los likes o tal, como ocurre con las redes sociales, hace que sea distinto a Instagram, Twitter y todo esto, que va la gente un poco siempre pensando en crecer y en subir, aunque hagan lo que les guste. En el foro no ocurre eso y nunca se ha buscado eso, una motivación extrínseca, que es cuando te viene de fuera, ya sea un sueldo, una subida de seguidores, y eso hace que sea diferente la comunidad. Yo creo que le da ese tope distinto. ¿Cómo ves tú el futuro? Ahora que hablabas de las redes sociales, o sea, al final es verdad que los foros, pues es esto, ¿no? Hablamos cuando fueron su, el auge fue a partir de esto, ¿no? 2003, 2004, estos primeros años, ¿no? Ya cuando pasamos las webs personales. Pero claro, ¿cuál es el futuro? Es decir, ¿tú crees que los foros van a seguir siendo tal como son? Que a lo mejor entrará, pues, un componente de audio, de vídeo. ¿Cómo te imaginas ForoCoche en unos años? Bueno, el estilo foro lleva desde las BBS, desde los bulletins, los war system, desde ya al principio de internet, ¿no? Las news, que era así, las news, con modem. Eso yo no lo llegué a usar. Fue un poquitín antes de que yo empezase en el 94, 95. Yo por ahí no tenía acceso a internet. Me va de un amigo ahí a su casa. ¿Cómo se llaman los foros? Pues, yo creo, los foros no van a evolucionar mucho realmente, porque tampoco, al final, todo tiende a las redes sociales y a las, a gran escala, digamos, en las que se van a comer todo, que todos los usuarios estén ahí. Y no sé, van a estar más controladas, digamos, todas las redes sociales, porque tienen demasiado control sobre la gente, sobre los cerebros de la gente, y trabajan mucho la psicología para enganchar a la gente, para darle sus gustos a nivel de marketing, a nivel de tiempo de permanencia. Y yo creo que les van a intentar meter mano, porque si no tienen demasiado poder, van a convertirse en los nuevos medios que siempre están interesados en controlar a nivel de gobierno. Claro, sí, esto ya es la realidad que vivimos ahora, ¿no? El estar un poco controlados. Hay ese famoso reportaje de Netflix, que yo no lo he visto, pero bueno, si he visto algún... Social de la mano. Exacto, ¿no? Bueno, que para ti, que estás en el sector, o para mí, pues sabes que es las estrategias que usan estas compañías, pero no todo el mundo era consciente de que si tú tienes algo gratis, el producto eres tú. Oye, y en ese sentido, mira, una pregunta que me hacía una persona, me decía, oye, ¿y esto de Foro Coches es rentable para ti? Es decir, ¿se puede vivir de un proyecto como Foro Coches? ¿O requiere financiación? ¿Realmente llega a ser un proyecto que funcione, que te pueda dar, pues, una tranquilidad económica? Cuéntanos esto donde quieras, ¿eh? Pero bueno, al menos tener este input. Sí, eso, bueno, yo siempre doy los datos sin problema porque, aparte de noticias por ahí, está todo medio público con los datos de empresa. Pero sí, desde el principio, prácticamente, al principio hubo que hacer más un poco de inversión por servidores, porque había que ampliar continuamente, que eran otras épocas, que era más complicado y hacía más costosos. Cuando doblabas tráfico, pues, te tocaba cambiar todos los servidores, la RAM era súper cara, discos en ese momento es casi, hay con RAID 10 y movidas de esas, que ahora ya está todo mucho más avanzado. Pero vamos, desde prácticamente al principio empezó a funcionar la publicidad y fue rentable. Ya ha ido creciendo, tampoco han subido los costes, de forma exagerada, porque no se ha aumentado como una red social que tienen miles de trabajadores. Aquí están los costes muy limitados, entonces siempre ha sido rentable. Aparte tengo otros proyectos que también son rentables. O sea, aún sin foro coches podría mantener perfectamente el tema de la publicidad y todo esto va muy bien. Sí, que además cada vez se paga más por la publicidad, ¿no? Y cada vez es más eficiente, ¿no? Y los anunciantes están dispuestos a pagar más que hace unos años los ingresos publicitarios o tenías millones y millones de visualizaciones, como era tu caso, o era imposible vivir de la publicidad. Claro, sí, hubo una época que era más complicado. Eran CPM superbajos o te pagó por click o por lead. Pero bueno, ahora también foro coches, al tener tantos temas, si no es un tema, es otro. O sea, al final siempre tiene algo que funciona en ese momento. Si no va ahora del turismo, acá hay un montón, pues en vez de anunciarse hoteles y ese tipo de servicios se anuncian compañías online, que son las que han subido un montón por el uso mayoritario que se hace a nivel de teletrabajo. Entonces, bueno, siempre hay algún tema que funciona y que tira para arriba y va bien. Oye, y de todos estos años, que ya son casi 20 años liderando foro coches y los proyectos que has montado alrededor, cuáles son los aprendizajes que destacarías, ¿no? Si tuvieras que compartir alguna idea con nuestros oyentes, nuestros inspirados e inspiradas, ¿qué compartirías? Pues el tema que he comentado de lo importante que es la velocidad de hacer cosas. Cuando se te ocurre algo, hacerlo y no hacer ahí. Las reuniones, por ejemplo, eso he aprendido que no valen casi para nada. Al final las reuniones, siempre que he ido alguna, he dicho, ¿para qué he venido aquí? He perdido una mañana entera o una tarde o un viaje para nada. Cuando se podía hacer ni siquiera por teléfono, muchas veces por correo, es lo más rápido. O sea, la velocidad para mí ha sido el aprendizaje que he tenido más grande, de que hay que hacer las cosas muy rápido. Y es algo que falla en las empresas. Cuando empiezan a crecer y tener muchos departamentos, muchas acciones, empiezan a hacer lentas. Y eso les hace que alguien como yo, una persona, solamente pueda competir contra alguien con cientos, porque soy muchísimo más rápido. Claro, y además estás más motivado. Esto que decías justamente de las reuniones. Es uno de los temas que a todo el mundo le duele y yo estoy cada vez como más obsesionado en que las empresas tenemos que ser asíncronas. Que el hecho de estar todos en el mismo sitio, en el mismo momento, al final es un factor limitante. Podemos trabajar de forma en que nos comuniquemos o por mail, o por audio, o por vídeo, pero que no hace falta que estemos todos en el mismo lugar para llegar a una conclusión y tomar una decisión. Sí, para que te interrumpa, lo ideal es eso que estén... Cuando una empresa están todos trabajando de forma remota, funciona perfecto. Cuando hay una mezcla de unos en un sitio, en oficina, en otro remoto, empieza a ver un poco de... Se pierde la sincronía, digamos. No es async. Hay el tipo. Entonces la información no fluye igual por todos los canales y no va tan bien. Pero cuando es todo externo y todo remoto, va perfecto. 100% de acuerdo. ¿Y algún error que destacarías? Algo que digas, oye, en esto me he equivocado y he sacado algún aprendizaje. A ver, tengo que decir alguno, que si no queda muy mal. Parece que no me he equivocado muchas veces, no sé. A veces el tema de querer hacerlo todo, yo mismo, te hace ser más lento. Justo lo contrario a lo que... Porque te toca aprender de un tema, preguntar por aquí, preguntar por allá. Y si buscas a alguien que sea experto en ese tema, pagas bien, te gastas el dinero que haga falta y te lo soluciona. Porque si lo quieres hacer tú, por buscar la perfección, digamos, de hacerlo bien, hay veces que no lo consigues. Y pierdes demasiado tiempo. Y entonces te haces más lento. Lo ideal es eso. Buscar las personas... También cuesta encontrar a veces personas que sean buenas si estás buscando algo que sea lo último o así. Pero bueno, ese es un fallo a veces. Querer hacerlo yo todo. Saber buscar la ayuda, ¿no? Que es fundamental e importante y a todos nos cuesta a veces, ¿no? Estamos acostumbrados a querer arreglarlo nosotros mismos cuando al lado puedes tener a alguien que te ayude. Pues, ahora que nos quedamos sin tiempo ya, nos falta una última pregunta y es conocer a ti quién o qué te inspira. Pues, ¿qué me inspira? Ahí nunca he tenido ningún referente tipo Steve Jobs, su forma de trabajar, su tal, sino al final es la vida en sí, el disfrutar de la vida, el tener tiempo libre. Ahora, por ejemplo, estoy aquí fuera tomando el sol. Es lo que más me gusta, tener como libertad. Eso, no, lo acabo de decir yo mismo. Encontrar la libertad es lo que me inspira. Pues, nos quedamos con esta idea. Que esto creo que nos gusta a todos. Sí, sí, desde luego. No sé si tú eres un surmano o no, pero espero que si no lo seas pronto. Lo seré pronto, lo prometo, lo prometo. No hace falta. Estaba con invitaciones, ¿eh? No entra cualquiera ahí. Bueno, a ver, claro, exacto. Yo ya, bueno, no sé, ya haré lo que haga falta hacer, pero bueno, con esos límites, ya nos entendemos. Pero sí, sí, hombre, a ver, ya hablaremos, Alex, y eso, y bueno. Pero antes, incluso más que me interese el hecho de ser surmano, oye, ¿y para cuándo un podcast oficial de Foro Coches, Alex? Uf, eso no lo hemos pensado. Estamos ahora con las redes sociales, vamos como con 10 años de retraso. Sin colocar un podcast. Pero vamos a un podcast muy bueno como este, o sea que tampoco hace falta hacer más entrevistas. Bueno, te agradecemos mucho tus palabras. También te agradecemos, como no, que hayas venido aquí a charlar pues un buen rato con nosotros. Nosotros también, estate por seguro que más adelante, obviamente, pues te volveremos a contactar para, bueno, un poco, pues seguir ahondando en el que es, pues, una gran trayectoria donde, pues como habéis podido escuchar, nuestro invitado pues tiene, o ha tenido muy claro siempre lo que ha querido hacer y ha sido acción-reacción. Así que, oye, con mayores aciertos que errores, en ese aspecto quizá yo me esté aventurando un poco, eso solo lo sabe él, pero en este caso, pues los resultados hablan por sí solos y creo que, pues la aventura de Foro Coches yo creo que es solo un gran ejemplo del enorme talento de nuestro invitado de hoy. Alex, muchísima suerte y cuidaros mucho. Muchas gracias. David, oye, ya, bueno, estamos que, si no me equivoco, ya llegando a final de año, estoy hasta a punto de dar ese cambio esperado y deseado 2021 y qué les decimos a nuestros oyentes, aparte de lo de siempre, porque es que a mí me sabe mal. ¿Quieres decírselo tú? Porque es que siempre me hago pesado con esto ya, de que nos sigan y que se suscriban. Díselo tú que seguro que te hacen más caso. Venga, a ver si es verdad. Pues, a ver, tengo que decir que estamos muy contentos, sé que cada vez sois más los que los escucháis, nos compartís, así que lo que os decimos es que esto, habléis del podcast, lo recomendéis, nos hagáis likes y estéis suscritos en cualquiera de las plataformas. Y ya, Edu, para ya, para nota, los que queráis nota, pues si os compráis el libro La Empresa Más Feliz del Mundo, Diario de un Millennial, nos mandáis un mensaje y así hablamos de los libros. Hombre, por favor, por favor, Diario de un Millennial, exacto. Queremos, pues ya no solo eso, y una vez leído, pues que deis vuestro feedback y que nos escribáis y que esto lo vamos a comentar aquí. Y sobre todo también proponernos, que nos encanta que nos propongáis e incluso estamos hasta abiertos a que nos planteéis preguntas para los invitados que nos vayan acompañando, algo que nos encargaremos de ir anunciando conforme vayamos confirmando todos estos invitados e invitados inspirados e inspiradas que nos acompañan en esta aventura de podcast que ya va por su quinta temporada y que, como siempre, no sería posible si no fuera por esta enorme comodidad. Muchísimas gracias a todos. Esto es Lunes Inspiradores. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores